Música Amigos, estamos con el senador Elviel Pérez Magaña hablando de política y de cosas políticas. Hay una cosa que a mí me parece muy importante, Elviel. Hubo una gran expectativa. Por supuesto, no todos estuvimos de acuerdo. Yo fui uno de los grandes críticos en todos mis artículos sobre esa asociación que hicieron partidos de chile de dulce y de jitomate. Yo no puedo entender cómo un señor que piensa como comunista puede ponerse de acuerdo con un derechista absoluto. No lo puedo entender, a menos que estén en la búsqueda del poder por el poder y buscando los puestos y los presupuestos. La famosa alianza que yo siempre escribí, fue una alianza para la transa. Yo dije eso, lo dije en todos mis artículos. Eso generó mucho enojo de parte del actual gobernador. ha sido real, ha sido cierta. Muchos grupitos se apropiaron de diferentes áreas de poder y no pudieron estructurar un solo proyecto que diera un sentido claro a las necesidades y respuesta a las necesidades que tiene la población en Oaxaca. Esta experiencia, desde el punto tuyo personal y de tu partido, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se puede enfrentar ya a este asunto que es tan molesto para los guajuaqueños? Mira, he tratado como lo he platicado contigo antes de empezar. Esto también fue una enseñanza. Y si no aprendemos a comprender también los mensajes de una sociedad que seguramente cayó en... Quiero pensar, o al menos es mi opinión personal, pues cayó en una trampa de una oferta política que, bueno, hoy nos dimos cuenta que no cubrió esas expectativas. Sin embargo, nosotros en el PRI tenemos que aprender de esa experiencia. Fuimos capaces de sumarlos a todos también. Y creo que hoy hay que aprender a leer esas lecturas también que permitan a los ciudadanos, por un lado también, ver un PRI diferente. Un PRI que obedezca verdaderamente a la ciudadanía. Un PRI que no obedezca a llamadas de amenaza, de imposiciones o de situaciones de amiguismos y caciquismos que, bueno, mucho daño también han hecho a Oaxaca. Creo que hoy hay una nueva visión y una nueva generación también de políticos que, bueno, queremos participar haciendo política de altura. Queremos, de una u otra manera, al menos yo, te dije hace rato, ni cuando fui presidente, ni cuando fui diputado, servidor público, en ninguno de los casos, y mira que lo pude a lo mejor haber hecho, no metí nunca a mis hermanos, nunca metí a un familiar mío trabajando. El que se ha dedicado a la política y que tenga algún parecido con un parentesco conmigo, bueno, es su problema, pero yo no tengo a ningún hermano, ni hijo, ni nada trabajando. Y lo que sí veo es que nosotros como partido tenemos que empezar a ver también eso, que hoy la herencia política no es la mejor ruta para Oaxaca. Si el PRI no empieza a encabezar causas reales, teniendo principios mínimos pero básicos, para poder construir verdaderamente una simpatía con la sociedad, no solamente con la de nuestros partidos. Hoy vemos un gran porcentaje de ciudadanos que están ahí, el indeciso le llaman los encuestadores, yo creo que es no indeciso, está definido, y está definido con el personaje. Hoy voltea a ver más a la persona que voltea a ver a los partidos. Él está definido en escoger al mejor, en escoger al que le ofrece mayor conocimiento, sabiduría, que sabe hacer las cosas. Y yo creo que ese es un sector de la población que tenemos que hablarle con toda claridad y tenemos que hablarle con mayor claridad a nuestro partido. Y en ese antecedente tratar de ir construyendo tu ruta política. Te vuelvo a repetir, hoy en el PRI más vale que hagamos las cosas bien, más vale que hagamos las cosas bien para poder tener una oportunidad. Las cosas no están siendo fáciles. Hoy vemos elementos externos que están afectando la economía, como el petróleo, que tienen una caída abismal, y que bueno, vemos a una oposición haciendo festín de eso. No puede ser posible. No puede ser posible que pase eso. No puede ser posible que celebremos que haya un deslizamiento entre el peso y el dólar. No puede ser posible que hay, hasta quienes están festejando por una decisión de Estado inteligente, congruente, festejen de que pudieran bajar los presupuestos. Estamos trabajando para que no bajen los presupuestos, que busquemos los elementos, bueno, de cómo reducir el costo del gobierno, cómo reducir el gasto del gobierno, el costo de esa operatividad, cómo empezar con esta famosa tasa cero que hoy está diciendo, ya no hagamos cosas que no sirven, hagamos lo que sí sirve. Cómo irnos al fortalecimiento de la economía social que permita potencializar las bondades de un Estado como Oaxaca o de una región como lo es el sur sureste. Hoy están sucediendo, si bien es cierto o no, cosas favorables a lo mejor para todo el país por el tema económico, pero también están sucediendo cosas interesantes producto de las reformas. Y no te hablo nada más del tema de que ya bajaron las largas distancias o que ya no se cobra larga distancia o de que está bajando el precio de la luz o de que hoy ya tenemos, gracias a estas leyes de telecomunicaciones energéticas, se están acabando monopolios. Éramos el país de las dos televisoras y de las dos telefonías. Hoy se está abriendo el mercado, está generándose la competitividad que va a traer beneficio para la gente, pero también se están dando posibilidades reales en iniciativas como la que acaba de mandar el presidente hace apenas unos días de zona económica especial para esta franja del país que incluye Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, donde, bueno, no era una casualidad que hayan pasado en los últimos 20 años fenómenos sociales que han marcado este país. Ese TN, movimiento magisterial, delincuencia organizada que lastima municipios como el de Iguala, que genera una polémica nacional que rebasó las fronteras y que nos deja mal parados, que exhibe que todavía tenemos deficiencias que tenemos que corregir y que no son fáciles. Y que recibir un país con estos indicadores que se tienen en materia educativa, económica, de pobreza, pues se tenía que cambiar el marco jurídico. Esas son las reformas. Y hoy yo creo que como nunca se están generando condiciones, y en este nuevo inicio legislativo de la mano de los gobiernos municipales, estatales, y si logramos consolidar una visión no cortoplacista de un gobierno y logramos hacer a que la gente verdaderamente valore, creo que vamos a tener posibilidades de poder hacer una gran movilización con un alto sentido de inclusión, con conocimiento, conocimiento que nos permita verdaderamente poder aprovechar esta gran oportunidad que se le está dando al sur sureste. Mira, solamente cierro con esto. Más, muchas décadas, se habla que más de 60 no se había dado una iniciativa con no solamente políticas públicas, presupuestos, y una acción constitucional como la que hoy se está dando. O sea, hoy es todo el aparato, los tres niveles de gobierno, pero por iniciativa del presidente se está determinando en una iniciativa declarar zona económica especial a esta franja del país. Y los oaxaqueños vamos el número uno en esa declaratoria. Y esto nos va a permitir, estoy seguro, estoy seguro, no solamente la inversión, detonar esa economía regional, sino también sembrar para los próximos 25 años, y yo diría para dos generaciones más, la posibilidad de empleo. No llegaba la industria automotriz porque no teníamos ese gas que se iba al centro y al norte del país. Hoy se están construyendo los ductos, se están haciendo una reconfiguración de la refinería, se están haciendo plantas de liquefacción, cogeneradoras, se están haciendo centros integradores de capacitación para que los oaxaqueños se capaciten para que tengamos mano de obra calificada para toda esa inversión. Pero la industria que te hablo, que no llegaba, hoy va a llegar gracias a que vamos a tener en esta franja una gran posibilidad de este recurso natural que se puede convertir en el anclaje de muchas industrias. No solamente de la que te digo, sino de las maquiladoras que pueden estar ahí. Y esto, bueno, es un gran momento que no podemos darnos el lujo de desaprovechar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero dicen que, o cuando menos dicen en mi pueblo que el que se quema con leche es tal jocó que le sopla. Y hemos visto en este gobierno un gobierno ineficiente, un gobierno torpe, un gobierno corrupto. Y estamos hablando que la gente dice, bueno, a mí ya no me importa quién esté en el poder. El problema es que nos fallan. Y si nos fallan, está golpeándonos a todos nosotros. La gente en Oaxaca no solamente tiene una gran desilusión, tiene un gran enojo de lo que ha sucedido, porque lo estamos viendo. ¿Cómo vas a garantizar o cómo van a garantizar el que las inversiones y estas nuevas acciones que se van a emprender en todo el sureste no terminen siendo botín de un grupo de ampones ligados al poder político en donde utilizan los recursos públicos para hacer negocios privados como lo hemos estado viendo en Oaxaca? Primero, hoy ya tenemos leyes de transparencia y está terminándose el tema de la corrupción. O sea, hoy ya no va a ser discurso. Hoy tú haces actos corruptos y tendrás penas severas. Dos, ya se van. Este gobierno ya se va. Este gobierno ya se va. Y tercero, por eso te dije de hablar de una gran movilización social. Hay que despertar, y lo digo con todo respeto a los jóvenes, porque no están, no se han mantenido dormidos por gusto, sino por la falta de oportunidades. Y ese gigante dormido, gigante dormido, va a despertar, y va a despertar ahora. Porque saben que mucho trabajo cuesta, sí, terminar sus carreras. que mucho trabajo y mucha tristeza da ver que solamente por hablar del instituto este del Llevo, del Llevo, salen más de 120 mil muchachos, entran y salen cerca de 100 mil muchachos, sí, que terminan ese nivel, que es el nivel medio. Entra el 50%, porque ya los papás la mitad no les da para pagar su escuela. Y de ese 50% no terminan pagando la escuela todos y salen apenas 10 mil, 12 mil jóvenes. Y qué tristeza da que ese gigante hoy esté dormido por falta de oportunidades. Vamos a trabajar en ese sentido. Vamos, vamos a un corte y regresamos con este tema de educación.